¿Cuál es la oportunidad de competir con el equipo? Y bueno, el buen grupo que hay hace que seamos todos competitivos y que haya competencia dentro del equipo ¿Qué experiencia tienes en otros lugares? Aunque en el mundo del fútbol más o menos las opiniones son generalizadas Pero el Che tiene una idiosincrasia, se pasa del blanco al negro rápidamente En verano se veía la cosa muy mala con el descenso del equipo Y ahora, después del buen momento que habéis tenido, la afición ya está ilusionada y con ganas Y con un pensamiento que se puede conseguir en la fecha Bueno, a nosotros nos interesa que la gente se enganche y que nos venga a ver Porque para nosotros es más fácil, si tenemos el aliento y las ganas de la afición Pues para nosotros es más fácil Si es verdad que esto acaba de empezar, que el fútbol da muchas vueltas Que se puede estar arriba, abajo, a mitad de tabla y tal Nosotros tenemos que seguir en la dinámica que estamos teniendo De partido a partido De intentar ir y sumar los tres puntos en cada partido Y bueno, y todo trabajo desde la humildad, ¿no? Sabiendo que lo otro contrario también juega Y que hay que dar el máximo de nosotros mismos para poder disputar un buen partido Y intentar llevarnos los tres puntos Bueno, me pasa factura, ¿no? La segunda parte, nada más porque llevo mucho tiempo sin competir Por H o por B, pues las circunstancias en Gijón fueron diferentes Y bueno, estuve mucho tiempo parado No tengo todavía el ritmo de partido Pero bueno, poco a poco me voy encontrando mejor Y eso es cuestión de tiempo, ¿no? De ir cogiendo minutos en el campo y en los entrenos Y bueno, es cuestión de tiempo De que al final, pues, me encuentre bien físicamente Y pueda durar los 90 minutos al mismo nivel ¿Y cuánto lo disfrutabas tanto? ¿Cómo en esa primera parte del otro? ¿Y cuándo tuviste por ti? Bueno, pues... Sí, haciendo cálculos más o menos... Desde marzo creo que fue cuando empecé a jugar con el Sporting Porque se lesionaron compañeros míos Mandi, precisamente por esa inactividad Y por haber sido el último fichaje del Elche Al menos a nosotros nos sorprendió Que en la primera jornada, ya que tuviste la oportunidad de jugar Y después es titular No sé si a ti también te ha sorprendido esa confianza Que te está demostrando baraja una posición Donde hay tanta competencia Como dije, ¿no? Cuando llegué Yo vengo aquí a entrenar Y a aportar lo máximo posible Y el que decidía era el entrenador La verdad que... Que bueno, que me estaba demostrando esa confianza Y espero con... Con mi juego Y con lo que pueda aportar Pues devolverle otra vez la confianza al entrenador De la que está depositando en mí Sí, Mandi El Elche y el fútbol En otras épocas Convencían a los futbolistas Gastando irresponsablemente el dinero Derrochado Digámoslo así Ahora, sin embargo Este grupo de profesionales Ha apostado por el Elche Quizá cobrando menos que en otros sitios La gente ha venido absolutamente convencida El Elche Incluso compañeros como él ya han dicho Es la mejor opción para mí Eso parece que le da al vestuario una fuerza especial ¿Te lo pareces una de las razones por la actualidad de la cosa? Sí La verdad que... Que bueno El dinero a todo el mundo ayuda, ¿no? Pero... La verdad que... Que en este equipo Y en este club La verdad que... Que son todos muy... Muy familiares, ¿no? Y es un grupo muy cerrado Y muy unido Y... Y bueno Como dije, ¿no? Cuando llegué El... La... La clave está en el grupo, ¿no? Y... Y en... En llevarnos todos bien Y tirar todos en la misma dirección Y es lo que... Lo que estamos haciendo Y lo que se está consiguiendo, ¿no? Es difícil tener un... Un buen grupo como el que tenemos nosotros De gente joven Y... Mezclada también con... Con veteranía Y... Y que se lleven todos tan bien Y que vayan todos remando en la misma dirección ¿Y la alegría de los resultados, no? ¿No ayuda? Sí, eso también ayuda Eso... Bueno Eso ayuda en cualquier vestuario En el que se lleven mal También ayuda que... Que las cosas vayan bien Pablo Bueno, ya es que... La competición no viajando a la tregua Y ahora el propósito partido Es un campo complicado Áspero El equipo típico De ese estudiante Es como... El tarifo Y cambia mucho el chip Para ese tipo de partidos Y después de jugar en casa A tú le vale más o menos De jugar Ante un... ¿No hay un problema? ¿No hay un problema? ¿No hay un problema? ¿No hay un problema? Sí, bueno La verdad que... Que no tiene nada que ver, ¿no? Los partidos que jugamos en casa Pues... Nuestro campo es muy grande Podemos jugar Ahora vamos a un campo De menores dimensiones Es más difícil El rival Es muy parecido al... Al Numancia, ¿no? Y quizás más peleón Y... Y bueno Que no nos va a dejar jugar Que va a estar ahí Son peleones Son de... De mucha lucha Como casi todos los equipos del norte, ¿no? Y... Bueno, nosotros tenemos que... Que salir a tope En los 90 minutos Y... Y como dije antes Desde la humildad Desde el trabajo Y desde el esfuerzo De todos los compañeros Pues intentar Dar lo máximo posible De cada uno Para intentar Traernos los tres puntos Desde ahí ¿Requiere una concentración Especialmente? ¿Por qué decir? Porque nosotros El equipo ya no va a la jugada En Colombia Pero ese equipo Que se siente Especial bajo ¿Cómo está pasando? Sí, bueno Yo creo que sí Porque en esos campos pequeños Y que... En cualquier acción, ¿no? De... De una falta De un saque de banda De cualquier lado Pues estás en peligro Y hay que estar más concentrado Sin duda Un poquito más De lo normal Y... Y motivado, ¿no? Porque ya cuando juegas Contra otros equipos Pues sales más motivado Y tal Pero... Contra estos equipos Son realmente donde... Donde hay que sacar Los tres puntos Que son de los campos Más difíciles José Mati, supongo que Alaga Y además de los resultados Que están siendo buenos Que no se han puesto En la zona de cabeza Que... Recibir muchos halagos También por el juego Del equipo Ese juego De jugar desde atrás De pasar bien El balón Incluso Algunos entregadores Decían que Un par de meses Se le eche Para dar mucho más De chiva Estar activa Eso la alaga Al futbolista Porque el fútbol Importante es ganar Pero que aparte También está jugando bien Sí, bueno Como tú has dicho La verdad que Lo que nos da Estar arriba Es ganar Y bueno Si es mejor Con un buen juego Como estamos haciendo Últimamente Pues es mejor todavía Para nosotros mejor Porque disfrutamos Más dentro del campo Y más para la afición También porque Les gusta ver Un buen fútbol Y bueno Y es divertido De verlo desde fuera Que sea un partido Más coqueto Viendo de toque Que no de pegada arriba Aunque también Hay que saber Diferenciar Los minutos de juego Y saber También dónde Dónde hay que poner el balón Si estar Desde atrás tocando Cuando el equipo Está encerrado O tirar arriba ¿Qué has hecho Para convencer Tan pronto Al míster? Fuiste el último En llegar Y a las 48 horas Y ahora es indiscutible También el otro día Te parece que Has ido de pie con más Nada Yo la verdad Que no he hecho nada La verdad Que entrenar Como mis compañeros Y dar lo máximo De mí Para poder disputar Minutos Yo venía Con mucha hambre Porque De llevar mucho tiempo Parado A venir a un club Nuevo Pues siempre vienes Con mucha hambre Y intentar demostrar Todo lo que vales Para poder disputar Los máximos minutos Posibles Bueno yo creo Que a los de mi posición Nos va a ayudar mucho Viniendo de él Porque él ha jugado En las máximas competiciones Y bueno Y durante muchos años Y seguro que De aquí al final Aprenderemos mucho Y saldremos No nosotros solos Los de mi posición Si no saldremos Todos los jugadores Más reforzados Este año Seguramente De todos Pues Como persona Es una persona Muy cercana Muy Muy directa Y que Te dice las cosas Como son Y bueno Y como entrenador Pues Ya lo están viendo todos Nos está yendo bien Por ahora Y esperemos que así sea Y bueno Al final de la liga Ya lo Ya se verá Y ya diremos todo Como Lo definiremos Como Como es